Solo para verlos yo me cruzo en conurbano Si fuera otra época me iría caballando Pensé que era una vez que no se valoraba Vos lo asesinaste, ahora soy un suburbano Esa bestia existía en mi interior Ya no está Ya no está Estamos juntos y despierto en su cama Compartiendo todo lo que siempre terminaba Es yo tan sensible y me siento como enrujado Si fuera otra época me hubieran torturado Esa bestia existía en mi interior Ya no está Ya no está Todo lo que quiero lo quiero con vos